¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo que sea de cada quien Los integrantes de Exo se ven guapísimos Y ahora nos vamos un ratito del lado De los dramas, mi hermoso Lee Jong Suk Labios carnosos y la Susana Lanzaron imágenes para lo que va a ser Su próximo K-drama que se llama What You Were Sleeping El drama dice El drama narra la historia de una joven Llamada Nam Hongjo, Susi Que puede ver el futuro a través de sus sueños Y un fiscal llamado Yunye Chang Que es Lee Jong Suk Que intentará evitar que ocurran Los acontecimientos de los sueños Que ve el personaje de Susi Como que últimamente están muy de moda Los dramas sobre policías Sobre abogados, sobre fiscales Porque ahorita estoy viendo Suspicios Partner Y miren, chingonería de drama El drama se empieza a emitir después de Into the World Again Y ahora, por último Esta noticia estaba esperando a dárselas La voy a leer porque no la he leído Y vamos a... Bueno, ya lo leí Este... Me emociona Porque mi Joan hermosa Huesos flaquitos Va a estar participando nuevamente En la segunda temporada De SM Station Recordemos que la plataforma Station La creó SM el año pasado Donde sus artistas Y artistas invitados Estarían lanzando música en colaboración Cada semana El año pasado Si estuvieron lanzando Miren, se agarraron voladitos Y constantemente Creo que como dos semanas O tres nada más les falló Pero de ahí estaban lanzando Constantemente música Y creo que eso Personalmente Hizo que me hartara un poco de SM Porque yo decía Ay, cada semana hay algo nuevo Y eran puras baladas O no era como el boom O el punchis O el sonido de SM Entonces era como Más balada Más todo Y hubo unas canciones Que si de plano no me gustaron Y bueno Ahora va a regresar Con una nueva canción Que se va a llamar You Are My Star Que va a tener una versión en coreano Y va a tener su versión china Porque recordemos que Jonah es una de las artistas coreanas Más queridas en China Jonah ahorita está participando En un drama Que se llama Ahora verán les digo El drama se llama The King Love Y ella con este drama Está celebrando 10 años Desde su debut Como actriz Dentro de los dramas Recordemos que Cuando SM Entertainment Anunció que iba a lanzar A Girl's Generation Y dio a conocer A las integrantes Jonah ya era famosa Jonah ya tenía su experiencia Trabajando dentro del mundo Del entretenimiento coreano Pues ya había hecho comerciales Ya había hecho campañas De publicidad Ya había participado En videos musicales De otros grupos de SM Y ya estaba participando En lo que era su primer drama De larga duración Porque era un drama Creo que tenía Como más de 50 episodios A partir de eso Empieza a trabajar Como actriz Después viene Love Rain Después viene El primer ministro y yo El año pasado Grabó The K2 Y este año Está con The King Love Y ha hecho dramas En China Esta niña se ve igualita Que cuando debutó Dios mío Han visto su cara De Jonah No cambia Se ve igual Ya son 10 años De Girl's Generation Y esta mujer Igual Yo la veo Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les hayan gustado Estas noticias Grabe como 30 minutos No sé de cuánto Vaya a salir este video Si se dan cuenta Este video No es tanto como De noticias O sea Si son noticias Pero las comentamos Como que les doy mi opinión Si Estos videos Ya los hacía yo Desde antes Pero Uff Hace como un año Hace como dos años Que ya no hago videos así Comentando las noticias Y no me acordaba Que es muy cansado Y que se cansa la voz Y ya me acabé mi café Pero este Si quieren seguir viendo Más videos como este Díganme Y de verdad Cada que yo tengo Un tiempecito Junto a mis noticias Que sean las más sonadas Y las comentamos Y echamos el chisme Acá En En el Youtube Pero no se pierdan El viernes Ya el viernes subo Videos de noticias Normal como lo he hecho Si tu eres ARMY Y te quieres enterar De más videos sobre BTS Sobre noticias Y lo que está sucediendo Sobre el grupo Aquí abajo en la caja De descripción Te voy a dejar un link A mi canal Sobre noticias de BTS Para que vayas Te suscribas Y veas el video Que subí apenas Y también te voy a dejar El link A mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Por si a ti te gusta viajar O quieres conocer Algunos de estos lugares Ahí te doy como Recomendaciones Y tips Ahorita ya estoy Con los videos Que grabé en Guadalajara Yo los voy a empezar A editar No olviden compartir Los videos de este canal Suscribirse Darle like Aquí abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Al lado está una campanita Le pican Para activar las notificaciones Y que así Youtube les avise Cada que yo suba Un nuevo video Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo Bye bye Un nuevo video i have 2009 departed to the future